¡Suscríbete! Muchísima gente me ha pedido lo muchísimo Pero bastante lo que es mi sensibilidad Y mis núcleos Pero para entrar ahorita vamos a enseñarle esto Tengo lo que es una precisión Del 28% que siento que es una Precisión aceptable Casi no juego con la BCW Si me gusta, si la sé usar Pero me gusta más lo que es el ojo del terror Las bajas tengo 12,066 No son muchas Y bueno, los núcleos especiales Que yo uso pueden variar Generalmente llevo estos Lo que es ímpetu, glotón, ojo del mar Y espectro O sea, no son de gran cosa La verdad muchos jugadores lo usan Tanta variedad no hay Solamente puedo cambiar lo que es ímpetu Dependiendo del caso La batalla con la que estoy dando O jugadores con los que estoy jugando El ímpetu generalmente lo cambio a otros Que puede ser daño Penetración de armadura Cadencia Siento que cadencia no me sirve No lo uso Ni abrazador Solamente esos son los tres que puedo variar Dependiendo del caso Cada núcleo Se pone especialmente Dependiendo contra quienes vas a jugar Yo sé contra quienes utilizo cada núcleo Entonces ya consta de ustedes Tenemos el ojo del terror Que bastante me han pedido La verdad Pero impresionante Por Face Por el Discord Por aquí por los comentarios Más que nada por Face y Discord Entonces vamos a enseñárselo Lo que es el ojo del terror Tenemos 46,638 bajas Con esta belleza Una presión de 17% No es mucho Porque uso mucho lo que es rebote Entonces la especialidad del ojo Siento que lo domino bastante bien Son de los mejores jugadores que lo dominan Entonces rebote He hecho unos tiros impresionantes La verdad Disparos tengo pues ya Como 272,000 Entonces ahí se darán Se darán cuenta Más o menos Como es el rebote que lo uso Tengo lo que es Mis núcleos Que todos lo han esperado Todos lo han querido ver Pues acá se los muestro Uso daño Potenciador de daño Que se llama Ah no Alta potencia Glotón Ojo del mar Y espectro Aquí puede variar Dependiendo de tu clase Si pones spell O le pones represión rápida Eso ya varía de cada jugador Son mis núcleos Que yo uso generalmente Mato muy full Generalmente a veces No matas a un prodigio O un quemado de dos tiros Así que tienes que tener Una buena precisión Porque si uno muere de uno Pues muere del otro Así es Son mis dos equipamientos Especializados Con los que yo uso Generalmente Pues la pistola La Lux Que anda reventando glúteos Ah y uso Reflecta ¿Cómo se llama? Reflectora No sé Antes usaba lo que es Tóxico O conmoción Pero ahorita me estoy Guiando más Lo que es reflectora Jode más el mapa No tanto la mira Pero jode más el mapa Entonces eso siento Una estrategia de equipo Es bastante buena Y pues bueno Esos son mis dos equipamientos Que les estoy mostrando Espero les guste Y ahorita les voy a dejar Con el videito Especial Ah pues Suscríbanse Den like Comenten Que les parece ¿Qué tipo de núcleos Ustedes usan? ¿Cuáles me recomiendan? Y pues así Y pensaron que se me ha olvidado No muchachos No Les voy a mostrar Lo que es mi sensibilidad Que uso Ahora mismo Es una sensibilidad Que siempre he usado Eso lo he cambiado Como una vez Entonces Se los voy a mostrar En controles Mi sensibilidad De juego Es 18 Y 18 Bastantísima gente Me lo ha pedido La verdad Pues les muestro Lo que es mi sensibilidad Pues esa es la que Yo me he acostumbrado Lo uso en todo Y pues me ha dado Muchísimo rendimiento Entonces Espero que les guste Este video Denle like Suscríbanse Y hasta la próxima Perros ¡Suscríbanse! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.